Pues si ustedes entonces estamos aquí en un nuevo día, aquí en la aventura, en una nueva aventura de nuestro canal Xochapim Nos encontramos aquí este día en un lugar que se llama La Estancia La Estancia de la Cruz del Departamento de Quetzalcetán Más conocido como Xela, ¿verdad Nelson? Xela, aquí casi en la entrada, vamos a la frontera de Xela Ajá, me voy a bajar Ahí está Pues si ustedes Solo mira y puedes enfocar la belleza que hay por ahí Ajá Aquí se llama La Estancia y la Distancia ¿Y si nos ayudan? Porque estamos a la distancia de nuestra casa Sí, ya tenemos como cuántas horas de camino, mucha? Como cinco horas de camino Cinco horas de camino más o menos, ¿verdad? Pues sí, bueno, y si ustedes se están preguntando Oigan, ¿y por qué no saludan a las...? La Jessy está muy cansada Ajá Y vamos a llevar cargada Y la voy a llevar cargada, vamos Ay, qué gracias, gracias, gracias Está bueno, mucha Ya que ella viene bajo mi responsabilidad Mira, qué bonita El marido dijo de que cualquier cosa... Que se la cuidara Ahí que se la cuide pero que no le dé mucho a comer Ah, que no le dé mucho a comer ¡Qué pecado! Miren qué bonita Mira pues, un dato muy curioso, muy importante que recalcar en este lugar De que, ¿por qué miramos muchas flores? Porque ese es el motivo, o sea, es el trabajo principal de la mayoría de personas aquí Me estaba comentando una señora Ajá De que acá no, no, no consiguen trabajo, o sea, así como allá en la nueva O sea, que plátano, que banano, que caña aquí, no, acá la mayoría trajo sus flores Por el tipo de tierra, ¿verdad vos? Ajá O sea, de que, supongamos que todas las flores que compra el chino, aquí las viene a traer Ajá Las flores que le han llevado a Sandra, que le han llevado a Jessy Las que he regalado yo, acá las vienen a Las flores me suenan mucho más Ay, hasta una S le hicieron para vos Sandra, ¿qué sentiste cuando te mandaron esas flores? Contame Yo me contenté, ¿verdad? Porque... Emocionada Ella me dice ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ay, me lo puedo creer Lo bonísimo, esa A ver qué bonita se está con una S Shh Una S de... Me la mandó un suscriptor, por supuesto Eso Ahí sí, el suscriptor mira este video, pues le mandamos un cuente abrazo, un saludo ahí Ajá Y para ver que se encuentren bien Pero aquí no sólo flores, ahí mira porque hay chiquilinda Pues sí, ustedes, entonces, que te emocionaste tanto que, a ver, hasta lloró, creo yo, ah Ay, yo tampoco Ah, te salió una lágrima, mira. Sí me contenté, verdad, porque eran muy bonitas, el ramo estaba muy hermoso. Sí, solo rositas, rojas, lloradas, blancas. Y llevaba un peluche, el peluche me quedó, era un perrito. Imagínate, a mí me hizo sentir mal vos. ¿Por qué vos? Porque yo vi ese gran detalle con una S, ¿verdad? Ajá. Yo siempre llevaba una rosa, pero no para las andas, sino que para otras, vamos. Ajá. Y dije, wow, le dije, ¿hasta dónde he llegado? Pero, ¿tom vos con 15 quetzales es suficiente? No, porque yo no sabía, cuando yo vi estar así afuera, el ramo de rosas, ni en cuenta. Ah, o sea, que fue una sorpresa. Yo no sabía. Ah, mira. A mí me lo mandaron a la puerta de la casa, yo no sabía. Si yo viviera acá, en la estancia, este es mi lugar, sería el lugar ideal, hermano. Ajá. Por la rosa. Por la rosa. Por la rosa, ¿no? Acá, no, qué bonito. Yo me vengo a trabajar aquí de corte de flores. Sí, enfocada, vamos a cambiar por ahí. Bueno, entonces, vamos a explorar un poquito el lugar. Muchas veces, este... Pero aquí vamos a la Dora, ella que explore. Ah, definitivamente, cargamos a Dora, la exploradora. Ella va a explorar el lugar, ustedes. Así que, vamos a adentrarnos. La Dora, exploradora, semáforo. Miren, ustedes, les voy a dar una vista panorámica aquí de este hermoso lugar de lo que es Quetzaltenango, más conocido como Xela. Como pueden observar ustedes, se caracteriza por sus terrenos con desnivel. Todos esos cerros que se ven por ahí, es una belleza poder tener esta vista panorámica. Como pueden observar, ya está bajando la neblina. Estos lugares son bien fríos, así es este lugar. Entonces, es una de las razones por las cuales también se da bastante lo que son estas clases de flores, como pueden observar. Por aquí también tenemos otra clase muy diferente. En realidad no sabemos... Bueno, ya nos dieron una advertencia, no podemos tocar las flores. Tienen veneno, tienen algún insecticida. Y me quedé trabado, muchachos. Charly, vos te querés quedar con las flores. Me quedé trabado. Entonces, permítame, muchachos, ahorita les voy a enfocar, a ver que yo escucho que me quieren decir algo. Ya me estaba yo emocionando aquí con las flores, estaba tirando. ¿Sabes qué linda es esa flora? ¿Es una orquídea? No. No sé. No es una bandera. ¿Sabes que sí? Este es el lugar de las flores. El lugar de las flores, vos. Yo leí un letrero allá y decía, bienvenidos a la estancia, vos. Ajá. Y yo leí uno allá, mirá, Nelson, donde decía, bienvenidos desde la distancia. Imagínate, nosotros estamos... ¡Ay, qué hermoso de vida! Estamos a cinco o seis horas de nuestras casas. Ajá. Le decía yo a la Jessy, que Jessy te recordaba. Ustedes salís al patio y mirás, ¡ay, mira! ¡Mirá, desborda! Ajá. Sí, aquí estamos. Estoy emocionada. Muchachos, ¿qué se sienten en andar aquí en este lugar? Contame, Jessy. Yo voy a tomar una foto. Yo voy a empezar con Jessy aquí, muchas. Vamos a ver, para que todo vaya en orden. En el lugar yo me siento muy feliz, muy contenta de poder andar aquí. Y me siento feliz porque ando con mis mejores amigos. Ajá. Voy a compartir con ellos unos días tan maravillosos que la vamos a pasar genial. Eso. Está emocionada. No, pues yo me siento bien contenta y me gustan las flores. Yo me emocioné. Mira, pues. Es que me gustan. Es que son tan bonitas. Esa es un... No, que termine la zanja, después hablo. No, pues sí, estoy bien contenta y ya me quiero tomar una foto con mi amiga Jessy. Eso. Bueno, entonces... Nelson, Nelson, para tomarse una foto, es así. Y pose para tomar una foto, es así. Ajá. O así, o así, o así, o así, o así. Eso. Y vos, Nelson, dame tu expresión ahí. Yo me siento muy contento de estar acá, o sea, de conocer, yo no, o sea, yo conozco varios, muchos lugares de Guatemala, pero aquí nunca había venido. Ajá. Se mira bonito, vos, cuando entras allá, tenés una vista impresionante y la carretera en buen estado, vos, pero sobre todo con una gran responsabilidad que nosotros tenemos los otros. Definitivamente, vos. Que cargar a las dos patojas. Voy a aclarar algo, vos, este y nosotros ya lo teníamos planeado este viaje desde hace unos 15 días quizás. No, un mes, más o menos. Sí, un mes. Entonces, muchos se preguntarán, ¿dónde dejó los hijos la Sandra? Jessy, ¿qué pasó con tu esposo? Ajá. Ya todo se ha arreglado, todo se ha planeado, así que los planes. Los niños están en... Buenas manos. En buenas manos, igual el esposo está yendo a comer con la mamá de... Ajá, está en buenas manos, está con la otra. Ajá. Te aprovecho. No se abueva ella. Este viaje lo hicimos con el fin de que darles a conocer un poquito de Guatemala, a que se sientan un poquito chapín también, verdad. Ajá, definitivamente, ese es el objetivo ahí, llevándoles un contenido... Aquí hay dos velladores. Variable, vamos. Variable. Así que tratamos ahí siempre de mantener el buen ambiente, de mantener la alegría, contagiar la alegría, que de eso... Estamos aquí... ¡Activos! ¡Activos! No apagados. Pero que no se nos active un volcán ahorita porque ahorita... Entonces, ¿qué? Seguimos explorando, seguimos viendo a ver qué hay. Sandra, mira, parece que se... Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasó, mis chicas? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? Mis chicas. Aquí hay unas... Me parecen algo... Es solo una forma de dirigirme a ellas. Pues sí, entonces, es que son nuestras compañeras aquí de grabación, va, ustedes. Entonces, uno pues... Como el raya, María. ¿Qué más, va, aquí? ¿Qué pasó, qué pasó, m hijas? ¿Qué pasó? Mira, aparecen algodoncitos. ¿Te gustan esas flores, va? Dicen que entre unos cinco o una semana, dice que ya... Ya cortan. Ya cortan. Sí. Bueno, este, solo nos dieron permiso de grabar, no nos... De tocar, no, porque dicen que tiene... Están fumigadas. Están fumigadas. Me estaba contando la... Una señora que yo fui a platicar ahorita. Ajá. Me dijo que esta es una pequeña parte de lo que hay más para allá, me dijo. Hay una... Hay un barranco que... Me dijo que allá... Esto no es nada a comparación con lo que tienen allá, me dijo. Olorón, ¿de veras? ¿Y está muy lejos de aquí? Como a dos kilómetros, dice. Oh... ¿Y dónde conseguirán esas flores? ¿Dónde conseguirán? Siempre en la... No, te damos de la trae. Esa es la semilla, ¿verdad? La semilla. Pero esto la casera, ¿ahí era nueva o no se da? Definitivamente no, no se da. Imagínate, un chapín... Un chapín casaquero. ¿Aquí no tendría, no le tendría ganancia a sembrar flores? No, babos. ¿Por qué en el ronco le estaría regalando flores? A cada rato, babos. ¿Aquí así? Ay, tío, papá, yo las entrego todas. ¿Le darías flores a Oliver? Sí, yo las daría todas. ¿De veras? Uy, muchachas, bueno, es el trabajo. ¿De trabajo? No, no te quiere decir, ¿verdad? Muchachas, este... Pues sí, miren, pues... Pues sí, pues, Jessy, muchas... Saben de que nunca hemos visto a la Jessy regalarle flores a Oliver, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo les propongo ese reto, babos. Ajá. Porque no... La Jessy, hay esa mentalidad de que solo los hombres tienen que regalarlo. No, una mujer también tiene que darle detalles al hombre. Sí. Porque el hombre se enamore. Eso, sí. Porque aquí en Guatemala hay una mentalidad de que la mujer no puede regalarle flores a un hombre, ¿verdad? Ajá. Un hombre como yo se emocionaría, babos. Si no preguntar... Mira la carita. Si no preguntar a la Sandra. ¿Sandrita? ¿Qué haría Sandra en el lugar de la Jessy? ¿Qué? ¿Sandra? Sí, yo le regalaría un ramo de rosas al amor. Eso, dime. Sandra, esperá, te voy a tocar tu corazón, pero... Esperá, te voy a tocar tu corazón, pero... Así, así, ¿verdad? Está bueno, muchachas. Entonces, ¿qué vamos a dejar nuestro video aquí de lo que son... Hasta luego. Las flores, así es. Pues ya le dimos una vista panorámica aquí del lugar. Gracias, mis amigos, por ver nuestros videos. Yo los quiero mucho. Un beso, ¿no? Eso, mira. A la inspirada. A la inspirada, emocionada. Como que se miran, quítate cámara, vamos. Bueno, entonces, vamos a terminar con una vista panorámica aquí del lugar. Vean, aquí estamos en la estancia Zacatepeques. Estamos en la estancia. Zacatepeques. En la estancia. Bienvenidos. Bienvenidos a la estancia. Así es, a la estancia. Entonces, amigos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Vamos a ver si podemos sacar una segunda parte de esto. A ver qué podemos más explorar aquí con nuestra Dora. La exploradora. Entonces, sin más que decir, nos despedimos. Y hasta la próxima.